Yo creo que es una oportunidad importante para la ciudad, para el gas natural especialmente, el gas natural vehicular mucho más, porque estamos en un momento en el que es importante dar a conocer este producto y llevarlo un poco más allá de los niveles que hasta ahora hemos logrado. Aunque hemos trabajado ya 12 años sobre el gas natural vehicular con estaciones de servicio, creo que surge ahora el momento importante por el diferencial de precios y las oportunidades que hay. Yo creo que Gacel nació acá gracias a una apuesta que le hizo una de las personas que conocía bastante acerca del gas natural, como visionario y él básicamente inicia con el apoyo del gobierno federal, donde aportaron en algún momento muchas unidades para que estuvieran a gas natural. Sin embargo en el proceso se fue quedando aletargado un poco y hasta ahora estamos como en ese resurgir y Gacel viene ya desde hace cuatro años después de fusionarse con esta otra compañía y desarrollamos ahora un plan mucho más masivo de retail específico que es nuestra experiencia y los resultados se están viendo en este momento con las cifras, las cifras hablan por sí solas. Bueno, inicialmente nacemos con el transporte público porque claramente es donde se percibe el beneficio inmediato, pero ya después de esto y que una vez tengamos una red conformada a estaciones de servicio, segurísimo todas las personas van a estar interesadas porque el diferencial de precio y el aporte ecológico que tiene el gas natural va a ser obviamente que todos estén apostándole a él. Tenemos un propósito claro y es que en cinco años tenemos que tener más de 50 estaciones de servicio ya conformadas, no solamente en la Ciudad de México sino en ciudades alrededor, quiere decir que para el año 2013 ya tenemos que tener alrededor de unas 12 estaciones de servicio. Lo primero es seguir como grupos de trabajo, conformar un equipo de trabajo justamente con estos actores que mencionas que permita ayudar a permear el concepto de gas natural hacia los ciudadanos mexicanos, hacia todos los mexicanos y para eso la segunda etapa fundamental es el apoyo del gobierno. Si el gobierno tiene una estructura clara acerca del gas y le da un apoyo general nacional, segurísimo vamos a lograr que los próximos años tengan un éxito como lo estamos previendo nosotros. ¿Por qué el GNV? Porque somos una empresa que sabe realmente atender al consumidor final y le ofrece las mejores soluciones energéticas y por eso es que el gas natural se vuelve la mejor solución energética en este momento. El gas natural vehicular no es el futuro, es el presente. Es económico, es ecológico, es seguro. ¿Y por qué México? Porque tenemos una oportunidad grandísima. Más de 33 millones de vehículos tiene esta ciudad, este país, perdón, y con eso creo que la apuesta es clarísima. Si le pegamos solamente un 5 o un 10% ya ves la cantidad de vehículos que tendríamos y con eso tenemos una red bastante interesante para atender.